Versos pa' un amigo que se delante el camino Recordando sus acciones y sus travesuras Fines con los firmes y amigo de los amigos Duro el roble como cuando se debía Lamentablemente la vida no es infinita Y en una chancita mi Dios te la quita Siempre bien activo sin buscar la adrenalina Esta llega sola hasta la oficina Nosotros vivimos en las pachacas con amigos Fines de semana con una muchacha Duro en mi motito si sale algo el patadito Y de a Luis Guerrero con un botecito La cabeza siempre en alto defendiendo Siempre el barco yo fui de Jalisco La barca les digo Muy tranquilito, sonriente y muy buen estilo Y en mi tallercito me veían seguido Y el betón pa' mi abuelita, el marión pa' mi jefito y mi madrecita Capaz se me olvida La vida es como el centavo Tú decides el volado si te echas de esmadre O relax te portas Dicen que de las caídas aprendes lo que es la vida Y eso fue muy cierto Ya no me platican Con el juego que venía para el calio Y las cantinas siempre fui derecho Y el siete lo afirman Los otros vivimos en las pachacas Con amigos fines de semana Con una muchacha duro en mi motito Si sale algo el patadito Y de a Luis Guerrero con un botecito La cabeza siempre en alto defendiendo Siempre el barco yo fui de Jalisco La barca les digo Sonriente y muy tranquilito, sonriente y muy buen estilo Y en mi tallercito me veían seguido Un saludo Ay, quedó